Tonadas, pa' una con otra explicadas, ¿eh? ¡Aso! Llorando, se queda el monte, cuando se marchan los amos. Llorando, porque los montes lloran, como llora un hombre, cuando se va el amado. Ella se va con lo suyo, y yo me quedo sin ella, por andármelo buscando. Otro más que se equivoca, por creer que a uno le toca, la hija del hacendado. Mañana si es que regresa, con un muchachito de otro, pa' que le enseñe el dragado. Le enseñaré el buen camino, pa' que coja el buen consejo, y nunca le he equivocado. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Para alumbrarle los pasos, a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo, a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo, lejos de mi soledad, dile al lucero del alba, que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba, que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si te vuelva a regresar. Si te vuelva a regresar. Si te vuelva a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!